Bienvenidos, parte diario del Ministerio de Salud, estamos en vivo. Del nuevo coronavirus. Según la información disponible en el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Epidemiología, son 966 los casos confirmados de coronavirus, de los cuales el 57,5% afecta a varones y el 42,5% a las mujeres. La edad promedio es de 44 años y el 50,6% está relacionado con viajes al exterior. La transmisión a nivel comunitario se registra en el área metropolitana Buenos Aires, Chaco y Tierra del Fuego. También tenemos transmisión local en conglomerados en las provincias de Santa Fe y Córdoba. 21 son las provincias que han reportado y se han confirmado casos en nuestro país, no variando esto con respecto al día de ayer. Tenemos 24 fallecidos a la fecha, con una edad promedio de 68 años. Son 55 los pacientes que se encuentran internados en terapia intensiva y 240 los pacientes que ya han sido dados de alta. 228 altas ya son transitorias y 12 altas son definitivas. 4.065 son los casos que han sido descartados por el laboratorio Anlis Malbran y la evaluación a nivel epidemiológico. Desde el punto de vista epidemiológico, se ha modificado la definición de caso sospechoso. Continúan los síntomas cardinales, los más importantes, la presencia de fiebre, junto a tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, y el antecedente en los últimos 14 días de haber tenido un contacto con un caso confirmado de coronavirus, el haber tenido en los últimos 14 días un historial de viaje fuera del país, o en los últimos 14 días haber tenido una estadía o ser un residente de las áreas en donde existe transmisión a nivel local, comunitaria y conglomerado, como hemos comentado. O sea, el área metropolitana de Buenos Aires, Concava y la zona del Gran Buenos Aires, la provincia de Chaco y Santa Fe, la ciudad de Córdoba, la ciudad de Altagracia, la ciudad de Río Cuarto en la provincia de Córdoba, así como el área de Ushuaia en la zona de Tierra del Fuego para definir casos sospechosos. Estos datos se enmarcan en cifras a nivel internacional de 693.224 casos confirmados a nivel global por la Organización Mundial de la Salud, con 33.000 fallecidos, y en nuestro continente americano con 142.081 casos y 2.451 fallecidos. En esta situación dinámica y en el avance día a día del análisis y las recomendaciones, esta ampliación de la definición de caso lo que busca es ampliar, por supuesto, la sensibilidad y adecuarse a la situación en la que está nuestro país. En un principio eran casos importados y esos casos importados venían del hemisferio norte, por eso también se les realizaba primero el test de influenza. La mayoría de los primeros casos dieron negativos para coronavirus y positivos para gripe. Y en esta dinámica, en este momento, otra de las recomendaciones y de las decisiones, además de ampliar la definición de caso, es realizar directamente el test de coronavirus sin la necesidad de hacer el test de gripe primero. El objetivo es sensibilizar la vigilancia, es detectar la mayor cantidad de casos posibles, si esto va de la mano, de esta ampliación de la posibilidad diagnóstica con los kits diagnósticos y con la descentralización del laboratorio. Esta definición de caso es dinámica y seguramente en los próximos días se está revisando y tendremos también novedades en función de la circulación comunitaria o conglomerados en algún otro lugar del país. En relación al aislamiento social preventivo obligatorio, el 2 de abril se cumple el primer periodo de incubación del virus donde vamos a poder empezar a analizar la situación en relación al impacto que puede haber tenido esta medida de distanciamiento social tan intenso que se generó en Argentina con esta intención de disminuir la circulación de personas para minimizar la transmisión y como dijimos ayer sabemos que esa disminución de la circulación de personas ha sido exitosa y en la próxima semana empezaremos a ver como sucedió en Corea y en China que recién a partir del día 19 se empezó a ver el inicio del aplanamiento de la curva, estos resultados para monitorearlos y compartirlos también. El doctor Costa contó que hay 55 pacientes en terapia intensiva en el contexto de la cantidad de camas que hay de terapia sigue siendo un porcentaje muy bajo, sigue siendo una muestra indirecta que la circulación viral no está aumentando sin ser detectada y una aclaración importante que no quiere decir que por supuesto el resto de las camas estén libres, algunas consultas fueron en relación con eso, las camas de terapia intensiva están trabajando con su patología habitual pero se monitorea cuántos pacientes hay porque a medida que aumenten los casos la proporción de pacientes con coronavirus debería ir aumentando y ese es el índice de monitoreo. Seguimos dando la buena noticia de las altas transitorias y definitivas en función de la buena evolución de la mayoría de los pacientes jóvenes y robustos que van diagnosticándose con la infección y durante los días iremos contando el porcentaje de positividad también de las muestras con la explicación de la incorporación de los nuevos laboratorios en este denominador para ver el porcentaje de positividad que al día de hoy es del 20%. Hay una novedad grande es que hoy salió una resolución ministerial, la resolución 680 del 2020 que es en función de la ley de enfermedad de notificación obligatoria de la 15.465 donde incorpora al COVID como una de las enfermedades de notificación obligatoria desde su sospecha hasta su evolución en la vigilancia clínica y de laboratorio como un evento individual de notificación inmediata en las primeras 12 horas para todos los efectores de salud público y privado, los centros de salud, los laboratorios y las autoridades nacionales, provinciales y municipales recordando la inmensa importancia de la notificación de los casos, del seguimiento de toda la información del resultado del laboratorio, no sólo el positivo sino el negativo para ir pudiendo construir estos indicadores que nos permitan compartir esta información en forma sólida, en forma transparente y en forma oportuna y que por supuesto a partir de esos indicadores se puedan tomar las decisiones, los tomadores de decisión en relación a esta situación epidemiológica. Y en el otro gran eje que tenemos que es la preparación del sistema de salud y del equipo de salud para el eventual aumento del requerimiento del sistema de salud, compartimos el siguiente informe. Es importante transmitir que nos estamos preparando para dar la respuesta asistencial al COVID-19, seguramente van a aumentar la demanda de camas en todo el sistema de salud, para ello estamos trabajando intensamente tanto con el sector público, con todas las provincias en el marco del Consejo Federal de Salud, como con el sector privado a través de las cámaras y las asociaciones que representan las clínicas privadas en el país. También estamos trabajando muchísimo con las asociaciones científicas de todo el país, con las sociedades científicas y en ese marco hemos logrado un consenso de trabajo muy importante, fundamentalmente con la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y también con otras sociedades científicas. Bien, en este marco preparatorio estamos trabajando en dos líneas importantes. Por un lado, sabiendo que vamos a tener más requerimientos seguramente de camas y fundamentalmente las camas críticas que son importantes en virtud de la mayor complejidad que requieren para atender a los pacientes, estamos trabajando en principio con la hipótesis de aprovechar o optimizar el recurso que hoy tenemos, es decir, la cantidad que hoy tenemos. La República Argentina tiene 8.444 camas de terapia intensiva o de cuidados críticos para adultos, que son las que se van a requerir para la atención de esta pandemia. En ese sentido, estamos hoy trabajando con un lineamiento muy claro que a partir del Ministerio de Salud de la Nación y que se está acatando en todos los niveles de disminuir la actividad programada, suspender actividades programadas, es decir, todas aquellas actividades asistenciales, cirugías, por ejemplo, que no ponen en riesgo de vida a los pacientes, pueden suspenderse. Sabemos que esto trae dificultades, trastornos a las personas, pero es muy importante que entendamos que tenemos que prepararnos para esto, que es muy probable que venga, es decir, mayor requerimiento de camas de terapia y para ello estamos realizando estas acciones. En una segunda línea de trabajo estamos trabajando para aumentar la cantidad de camas, estamos trabajando con una hipótesis de aumentar 2.000 camas aproximadamente de cuidados críticos en todo el país, en todos los sectores, sector público, sector privado, sector de la seguridad social. Uno de los factores críticos, aparte del equipamiento para montar las nuevas camas, es disponer del recurso humano necesario, fundamentalmente profesionales, especialistas de terapia intensiva, quinesiólogos, enfermeras, enfermeros. Bueno, sabemos que en el caso de especialistas no contamos con la cantidad suficiente, sobre todo teniendo en cuenta que también se requiere, y esto es parte de las recomendaciones que existen para asistir a esta pandemia, se requieren entonces equipos de reserva y a su vez debemos contar con otros, digamos, con mayor presencia de profesionales para las nuevas camas que se van a abrir. En ese sentido, hemos logrado un consenso con la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva para incluir a otras profesiones, otras especialidades, por ejemplo, neumonólogos, anestesiólogos, cardiólogos, emergentólogos, especialistas en medicina interna, todos ellos pueden concurrir ahora a las áreas de terapia, estamos trabajando muy intensamente en capacitaciones en dos niveles, una capacitación básica para todos los profesionales y una capacitación más específica en un segundo nivel que tiene mayores contenidos y que aporta mucho más información para el manejo de estos pacientes. Estas capacitaciones ya se iniciaron, tiene también una modalidad que se agrega que es una capacitación en servicio o supervisión en servicio a través de Ateneos y mesas de ayuda permanentes en las cuales los especialistas se conectan vía telemedicina y se discuten casos concretos de pacientes y esto nos ayuda a prepararnos para lo que viene. También es muy importante anunciar que se ha montado en el centro que existe aquí en el Ministerio de Salud una guardia permanente que va a empezar a funcionar a partir del lunes 2 de abril en donde especialistas van a responder a los distintos requerimientos que tengan de las distintas terapias del país, consideramos que hay aproximadamente 800 unidades de cuidados críticos públicas y privadas a nivel nacional y ellos podrán requerir a través de un botón rojo cualquier tipo de información, consulta, urgencia que tenga para resolver un caso del paciente y se le dará una respuesta oportuna a través de especialistas más de 50 que están dispuestos en guardias pasivas a responder todos los requerimientos. Bueno, esto forma parte de un conjunto de medidas que se irán anunciando y que implican que nos estamos preparando muy fuerte para responder asistencialmente a los requerimientos de esta pandemia. Es un inmenso equipo, es un inmenso desafío, incluye a todos los sectores, a todas las provincias, a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, incluye también a la comunidad y a los medios de comunicación, así que estamos trabajando desde el primer día en cada uno de los ejes de preparación y respuesta y los seguiremos comunicando. Muchas gracias. La palabra entonces de los funcionarios del Ministerio de Salud, dando su parte en diario. Estaremos durante toda la mañana acompañándote con la información, con todo lo que tenés que saber desde casa acerca de lo que está sucediendo en nuestro país con la pandemia. Nos reencontramos en cualquier instante.